Y ultimando los últimos detallecitos para la cena del próximo sábado, 27 de agosto, festejamos los 96 años del club. Tuvimos, bueno, obviamente que el cumpleaños fue el 14 de agosto, pero como agosto la verdad que gracias a Dios la teníamos muy cargada institucionalmente y deportiva, entonces bueno, no nos quedó más fecha y la tuvimos que pasar hasta el 27. Nosotros, bueno, la semana pasada o el último sábado tuvimos una fiesta retro en el boliche y el fin de semana anterior, que justamente fue la del cumpleaños, tuvimos la presencia o nos visitó la delegación de Body Crew, que estaba jugando un torneo acá en Rafaela y que nos elige como centro de hospedaje y gastronómico. Así que bueno, estábamos muy complicados con la cantidad de gente en el club y bueno, no había disponibilidades de lugares, gracias a Dios. Pero bueno, ahora encontramos el lugar el 27 por fin de sábado, festejamos, volvemos a festejar después de dos años que no lo pudimos hacer, tanto en el 20 como el 21, podemos festejar nuestro aniversario, nuestro querido club, ya también ultimando detalles con respecto a lo que es el camino a los 100 años del club. Seguro. El valor de la tarjeta, ¿cuánto asciende? Bueno, los precios son módicos, lo hicimos para que la gente pueda asistir, tenemos en cuenta que la situación del país no es la mejor, entonces el precio es muy módico, creo que está a 2100 y 1800 para los deportistas y bueno, y menor de 12 años, 1500 pesos, cosa que bueno, que no tengan excusa y la gente pueda ir y como decía antes, volver a celebrar el aniversario. El menú es tradicional, alguna entrada de choricitos con pollo, bueno, alguna ensalada y papa frita y bueno, después el postre y la bebida, la bebida de la que quiera tomar la gente. La gente. Para muchos va a ser la posibilidad de volver a ingresar al ritual. Claro, bueno, ese es otro de los motivos, de los lindos motivos que tenemos porque como servicio gastronómico no se usó todavía, así que va a ser la primera cena, la primera fiesta que se va a festejar, que se va a realizar en el nuevo complejo L'Etoile, el salón totalmente ya listo, ya obviamente, como se sabe, estamos haciendo los boliches, pero como servicio gastronómico es la primera cena que se va a realizar y que es más lindo festejar el cumpleaños del club. Para mucha gente grande va a ser la posibilidad de volver a ingresar a ese espacio que fue oportunamente un cine, luego un lugar ordenado y ahora un salón de eventos. Pensa que hay gente que lo vio como cine, que lo vio transformarse en boliche y que otra vez lo vuelve a ver como salón, ¿no? Aparte de cumplir la función de boliche, podemos festejar cualquier tipo de evento social o gastronómico. La idea es que termine la cena y allí se baja el telón del aniversario o hay un momento de recreación ahí en la cena y baile? No, seguro, seguro. Lo que se va a hacer, bueno, vamos a tener la colaboración de Daniel Huidar que nos va a ayudar un poquito en lo que es la conducción de la cena o como para que sea más ameno, obviamente que se va a tratar o vamos a repasar las obras que se hicieron en el club en el último tiempo. Hago un paréntesis, hay que tener en cuenta que nosotros pasamos una pandemia también, que, bueno, de qué forma lo pasamos. Después van a estar representados, si Dios quiere, todas las disciplinas deportivas que hay con un representante donde seguramente van a decir algunas palabras sobre la actualidad de cada disciplina. Hoy son muchas. Después se va a ver, como hacemos siempre, reconocimiento para aquellas personas que dedicaron horas y horas y horas al club en forma totalmente solidaria y por amor a los colores. Y, bueno, después de todo eso, obviamente que se va a venir la pachanga. Bien, está muy bien. Hablábamos fuera del micrófono que son unos años como de florecimiento de la institución. El sabalito, la reinauguración de este salón de usos múltiples, obras en el predio. Te toma a vos como presidente, obviamente hay toda una comisión detrás, pero ¿cómo evaluás este presente rojo y negro? Sí, se hace un poquito difícil abstraerse de todo, porque uno está metido en el medio y parece que, no es que no se hizo nada, pero que a lo mejor uno no toma la dimensión de lo que uno consiguió en cuatro años y medio prácticamente. Yo creo que se hicieron muchas cosas, como vos bien dijiste, somos un grupo de personas grandes que estamos trabajando, no hay tres o cuatro que trabajan y que hacen todo, sino un grupo grande y que cada vez que se arma algo, como por ejemplo lo que es el sabalito, se acopla más gente todavía, que es muy necesario y muy difícil de conseguir. Yo lo que siempre más rescato y me pone contento, más allá de la obra, que las obras quedan, es la cantidad de personas que se sumó al club, tanto en directivas como en las subcomisiones y cada vez que nosotros necesitábamos gente para algún tipo de evento, como fue el sabalito, como son los boliches ahora y demás, siempre hay gente predispuesta y como decimos siempre, nosotros siempre trabajamos con el concepto de que es central de familia y la verdad que primero que nos gusta trabajar de esa forma, lo sentimos como propio y que, bueno, y aparte nos trajo muy buenos dividendos. Y después con respecto a las obras, sí, fueron muchas, estuvimos obviamente acompañada por el club, por todas las subcomisiones, por la Mutual principalmente, por el gobierno de San Carlos, lo que cada vez que vamos siempre nos da una mano para lo que necesitemos. Repasando un poquito, se terminaron los vestuos de cancha auxiliares, se hizo todo el cerramiento exterior e interior de las canchas, que el último fue en la cancha número 3 del predio de cancha auxiliares con horas antes de inaugurar el sabalito, igual que el Zoom, que está ahí en canchas auxiliares, la subcomisión de tenis terminó la cancha número 4, creo que si no mal no recuerdo fue en el 2020. ¿Inauguración del salón de usos múltiples? Del predio de cancha auxiliares, claro, que fue justamente antes de empezar el sabalito. Después, últimamente, lo que se está haciendo es recondicionando, por ejemplo, y que eso nos llevó una demanda económica bastante importante, de mejorar la casa que es del tenis, poniéndola en condición, en pintura, en muchas cosas. Hemos comprado últimamente 70 cuchetas, hoy tenemos una capacidad de hospedaje como mínimo de 250 personas que pueden venir a hospedarse. Justamente el último en Benifo de Godicru, que fue alrededor de 160 personas, que ya lo tenemos comprometido para el Valle Sanito, que viene también Godicru a nuestras instalaciones, creo que vienen más personas todavía. Para el Argentinito también tenemos gente que se va a hospedar. Así que, pero para eso hubo una gran inversión, también se puso en condiciones, o se terminó de poner en condiciones, mejor dicho, que sería un lugar que lo había hecho el Valle en su momento, se le puso piso, se lo pintó, se lo recondicionó, donde también es un lugar de hospedaje que la gente pueda dormir. Obviamente el Boliche, como ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, la mayor parte o el costo más importante se hizo cargo la Mutual, que sigue, porque se están haciendo los baños en el primer piso, que son baños para mujeres, para ampliar la capacidad del baño de mujeres, para proporcionar una mayor comodidad. Pero bueno, después para el funcionamiento, bueno, fue todo trabajo del club, todo lo que es sonido, iluminación, fue una gran apuesta y que gracias a Dios nos salió muy bien y que hoy estamos aprovechando o cosechando esos frutos que alguna vez sembramos. Así que bueno, es la verdad que es una aliciente económica, en la parte económica, por parte del club, y bueno, lo estamos aprovechando al 100%. Y sobre eso, bueno, en la misma noche vamos a presentar dos proyectos nuevos, que si Dios quiere, en las próximas semanas vamos a estar ya arrancando, pero vamos a hacer la presentación oficial en la cena, de cosas que se adquirieron para el club, para seguir esta senda de crecimiento y de ampliación del club. Bien. En el medio de todo eso, el Zabalito que va surgiendo como un evento deportivo multitudinario y también para las arcas del club los va a oxigenar. Seguramente, sí, sí, ya... Bueno, ahora justamente anoche nos reunimos por la cena, terminaba la cena, seguramente ya nos vamos a empezar a reunir para empezar a organizar el Zabalito, la segunda edición del Zabalito 2023. Si Dios quiere va a ser, creo que es 7, 8 y 9 de abril, respetando más o menos la misma fecha que el primero. Así que bueno, también muy contento, con un trabajo arduo para el segundo, porque obviamente hay que mantener y mejorar lo que hicimos en la primera edición. Así que bueno, estamos ahí enfocados en el próximo proyecto que es el Zabalito. Muy bien. Bueno, un feliz presente con masa societaria creciendo, con deportistas creciendo también. Sí, 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 nosotros hoy estamos alrededor de 1.200 socios, cuando ingresamos estaba alrededor de los 800 más o menos, es obviamente que el crecimiento se debió un poquito al acomodar un poquito de las disciplinas y a ingresar nuevas disciplinas, como el fútbol femenino, como el gimnasio deportivo, como el Newcom. Y cada disciplina en particular, algunos tuvieron un crecimiento bastante importante. Así que bueno, todo eso da que hoy estemos con una masa societaria de 1.200 personas. Y que bueno, el propósito es agrandar la estructura del club para poder seguir incorporando disciplinas deportivas y para que el club pueda seguir creciendo. Muy bien. Bueno, nos alegra este presente. Muchísimas gracias, Jorge. Jorge, felicitaciones. Quedan tarjetas para la cena que llaman al club. Seguramente. 420-172. Sí, o cualquier miembro de la comisión directiva, su comisión, que esté interesado, que la verdad que va a estar muy lindo la cena, va a ser muy propicia para festejar los 96 años y ya, como dije antes, empezar a caminar el último tramo al primer ciclo de existencia del club. Gracias. 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 Gracias.